Pero bueno, vamos a conversar para ampliar más detalles con Katia Paredes. Katia, estamos contigo una vez más, por favor, contanos novedades. Este onceno está casi, casi confirmado. ¿Podría haber alguna variante más por ahí? ¿Qué es lo que dice? Tomando en cuenta, claro, hay bajas marcadas. La de Jason Chula, Jaime Rescaita y la del propio John García. Es decir, a tres de sus explosivos ha perdido el Tigre para este partido. Correcto. Exactamente. Eric, hay tres bajas. Se podría decir tal vez sentidas, ¿no? Pero ellos hablábamos ayer con ellos. Ellos decían, preferimos tener estas bajas y estar tal vez fuera de lo que son estos encuentros del torneo boliviano y no perdernos lo que es la Copa Libertador. Lo importante es llegar al 100% y con todo el elemento humano para el Pampa Viallo. Hoy se restrena el Pampa Viallo también que dejó una vara muy alta en lo que es su pasado ciclo, el 2022. Y ahora también toma tal vez un D-Strongues en un buen momento futbolístico invicto. Y es por ello que también al tener tal vez pocas horas de entrenamiento, el Pampa Viallo con sus dirigidos dos días, se podría decir, y un par de horas. Lo decía ayer el Pampa que pudo ya conversar netamente con sus dirigidos, que se cerró también en un buen ambiente. Se nota que hay bastante conocimiento y bastante entendimiento entre los jugadores como con el Pampa Viallo. Es por ello que también va a mantener un poco la base de lo que ha sido, lo que se ha presentado el pasado domingo frente a Aurora y D-Strongues. Entonces es por ello que no va a sufrir mayores modificaciones a pesar de las bajas. Sin embargo, entre la duda que se tiene también en cuanto a Alonso que armó ayer es entre Ortega o Isnaldo. Esa fue la duda que alternó con ambos futbolistas. Sin embargo, es la base prácticamente de todo lo que ustedes mencionaron. Bueno, hay que estar atentos entonces. Si es que entraría Isnaldo, que no tuvo su mejor partido, de hecho, ante... ¿Quién te gustaría, Enrique? No, si vas a poner, si tienes dos hombres en ataque, ponle a Ortega. Ortega. Claro, te digo. Claro, son totalmente distintos en sus funciones, ¿no? Es que, claro, Ortega te hace jugar, ¿no? Sí, sí, por eso te digo. A ver, vamos a estar atentos a qué sucede. Ahora, Katy, también trascendió en redes este tema de que también fue a petición de varios de los matreros, de los experimentados en D-Strongues, el retorno de Viallo. Y también, de repente, eso también habla del buen ambiente que se habla en D-Strongues. ¿Pudiste saber algo más con respecto a ese deseo también de varios jugadores suprimentados de que volviera Viallo? ¿Eh? Claro, o sea, lo que también los jugadores querían era mantener este ritmo, ¿no? Este buen nivel y el buen momento que está pasando el Tigre, tanto en el torneo boliviano como también en el torneo internacional. Si bien la pasada gestión, el Pampa Viallo, salió no por tema de resultados, sino por tema económico, que no llegaron a un término económico con la dirigencia, lo que ellos quieren, los dirigidos ahora del Pampa Viallo, es continuar con lo que se estaba realizando el año pasado. Es por ello que también la dirigencia ahora promete, y bueno, lo que quiere es, si bien de inicio el contrato es hasta fin de esta gestión, lo que ellos quieren es ampliar el proceso, porque gusta mucho el trabajo del Pampa Viallo que mostró en los partidos dirigidos, 20 partidos dirigidos, el dirigió el argentino a Die Strong en la pasada gestión, y entre ellos hubo buenos números, ¿no? 14 victorias, 4 empates y 2 derrotas, entonces es un buen número que tuvo el Pampa Viallo, y el entendimiento pertinente también que tiene con los dirigidos, y también la asimilación va a ser más rápida, es recordar ahí tal vez a los nuevos, que también lo mencionaba el Pampa, que él fue quien requirió tanto a Quiroga, como también a Roca, ¿no? Fue el que pidió a esos futbolistas, entonces va a ser más fácil el tema de la asimilación a lo que quiere el juego, es por ello que también los jugadores están muy comprometidos de hacer un buen papel, tanto en lo internacional, como también buscar tal vez ese anhelado título, que ya son varias temporadas que tal vez no puede el Tigre, ¿no? Entonces por ello que también el compromiso, tanto por los jugadores, como también por parte de la dirigencia, y al elegir también al técnico, tuvo mucho que ver tal vez toda esta conversación, y todo este contexto para que también el Pampa Viallo retorne a lo que es Die Strong. Bueno, Katia, ahí lo decíamos nosotros, y creo que coincidimos cuando mostramos los números que dejó el Pampa en su temporada del 2022, que de verdad la vara la dejó muy alta, pero para él mismo... Ahí yo no coincido, yo creo que la vara la toma más alta ahora. No, 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 digo lo que hizo él en el 2022, la vara él la dejó bastante alta, pero yo creo que ahora la está tomando un poquito más arriba, ¿o no le parece? Pero claramente por cómo viene Die Strong, y lo decía Katia, cómo lo conoce también a este equipo. Katia, sabemos que va a enfrentar un Guavirá que en su momento, la temporada pasada, también cuando estaba el Pampa, complicó esa historia que pudo haber conseguido Die Strong, de continuar sumando a tres puntos, invicto prácticamente, creo que eran diez partidos en este caso. ¿Qué recaudos ha tomado el profe para lo que va a ser este partido ante Guavirá, o quizás en qué se está enfocando más trabajo? Tuvo muy pocos días, claramente, pero es un Pampa que ya conoce también a este Die Strong y conoce el equipo que tiene. Horas prácticamente, Mariana, lo decía ayer Claudio Viallo, ¿no? Un par de horas que estuve al frente prácticamente de la práctica, y tuvieron unos minutos en cuanto a lo que va a ser el armado del equipo que se va a presentar en las siguientes horas. Más que todo hizo hincapié, nos decía Carlos Roca, en la defensa, que era una defensa sólida, es lo que nos dijo, hicieron unas murallas ahí, y es solamente recordar y asimilar. Yo creo que le damos uno o dos partidos, decía Carlos Roca, para que los nuevos puedan, tal vez, integrarse y asimilar por completo. Entonces, ya el resto, tal vez, de los futbolistas ya sabe lo que pedía el Pampa Viallo, ya la pasada gestión, sabe la mentalidad también con la que se tiene que ingresar dentro al campo de juego previo a lo que es este partido, y como también ser efectivos, y es por ello que también está escogiendo a dos hombres que, bueno, son garantía de gol para diez drogues, como es Junior Arias, y que también Enrique Treverio, que vienen dulces en cuanto a anotarlos tantos.